Música Bueno, sobre la industria árabe quería explicaros que no es... tenéis que pensar en los árabes, los árabes cristianizados los árabes que llevan ya mucho tiempo en las penínsulas y se habían acostumbrado a la temperatura al clima y a la costumbre de aquí no estamos hablando de los típicos árabes los negritos que venían en África con las túnicas con los berberes, con las esparacurvas los camellos, es muy diferente los que estaban ya en las penínsulas después de muchos años a los que venían en imagen de África, son totalmente diferentes la ropa se trajeron y se adaptaron a la costumbre de aquí también utilizaban un tipo de pina diferente, también para agarrar mejor el turbante, el turbante es obligatorio por su religión, normalmente es una prenda muy muy fina que les enseñaremos y las prendas generales eran muy parecidas llevaban también pantalón de interior tipo ligeramente ancho, ancho no bombachado es ancho, de lino de agotón muy ligero o incluso seda pero realmente eran muy ancho no son típicos agón bachado así que se le dan para del tiempo de ropa interior llevan también una especie de calzón de lino que me voy a enseñar por lo que no es cuestión llevaban igual que los cristianos un pequeño pantalón de interior luego por ejemplo llevan también la túnica interior bastante anchas también como ven, ligeras que normalmente también utilizaban de seda la interior para ir más frecuente y más cómodo y porque eran pudientes porque no tenían la misma capacidad que los cristianos ellos tenían muchas mejores rutas comerciales tenían muchas mejores telas y digamos que ahora mismo más capital para mover las cosas utilizaban bastante la seda por donde venían y por su costumbre y por su poder es que se digo con muchos grabados con muchos abornos incluso en oro y luego por encima llevan también otra tela parecida a una túnica cristiana pero más larga más ancha con otro corte muy amplio y manga ancha llamada al yuba básicamente como los cristianos pero mucho más ancha ustedes verán muchas veces en imágenes que se ven al típico gárabe tumbado espanzurrado ahí a la fombra con mucha tela encima y así y dirán si este hombre se va ahora al mercado ¿cómo paga? porque si ¿de dónde se lo saca? pues llegaron por debajo en este caso llevan un bolsito hecho con un telar con un telar de madera como los que están ahí fuera tensados manualmente pero también llevo aquí bueno unas cuantas son para rezar una vez también para hacer a las cristianas pero realmente también los que llegaban debajo los que no habían llevado un cinturoncito que están debajo los bolsitos con las monedas unas laguitas cosas pequeñitas la llevan siempre debajo la protección así del polvo del tiempo de todo del sol de la luz de todo el debajo y encima otra capa de tela tanto para ir al frío como el calor por eso siempre lo ven tan amplio con una tinsula túnica y no ven nada debajo lo que llevan lo que no llevan si llevan algo encima no llevan y después se ven así tan simple ¿vale? luego claro cuando vinieron aquí a la península ahí también hacía frío pero no tanto ¿qué pasa? porque empezaron a utilizar un poquito más de lana se van a coger túnica de lana las chuvas de lana abornad que allí utilizaban para el polvo el paviento para cubrirse de la arena y del temporal de allí aquí se van a utilizar pero de lana y más de abrigo por el tiempo bueno se lo que se quedaron un poquito más por la península y por el sur y por esto que ahí elegiría un buen sitio utilizaban mucha seda muy rica y muy colorida pero sobre todo de interior o para dentro de la casa desde que por fuera como digamos que mis camisetas mojadas en árabe no quedan muy bien vamos directamente yo me echo aquí en cubo de agua por la seda y no quedan muy las curvitas no quedan muy allá se utilizaban sobre todo de interior de exterior únicamente como camisa interior que no se dice encima de otras cosas debajo de otras cosas debajo de todo ¿vale? esto es un burnous como he explicado antes que es una especie digamos de una burnous para entender no es una telita y si lo veis cuando se amplía y se abre se fijarán en el ancho que tiene y lo transparente que es cera o algodón muy muy fino luego ya cuando se ve se disepresiona ¿qué? ¿no te lo vas a poner? sí ¿lo puedes decir el melón? no, yo te gusta ver a ver cómo se veía un segundo ya sigue ir explicando un segundo es que si no no tiene gracia la cuestión hombre a ver a ver a ver esa gracia bueno mientras se prepara él pues vamos a llegar en la cafetaria de las mujeres las mujeres llevaban varias capas siempre se ponen varias capas uno se abre y más luego se queda un poco de dos no, no, lo hace siempre no se preocupe se da media vuelta a la cabeza para que se quede todo aislado con el sol y luego la parte que sobra se incluye alrededor hay que estrujarla por eso es importante que sea fino porque si no no es manera de manejarlo y entonces se van dando vueltas subiendo y bajando para que haga corrida y se sujete mejor y lo que sobra pues se atacha meto para abajo y luego ya las capas que se quedan colgando pues se abren se colocan se meten para adentro cada uno como quiera y se meten para abajo y la señora llevaban una endometaria un poco parecida a la de los hombres pero diferente en algunas cosas llevaban abajo pantaluma con bachado igual que ellos normalmente llevaban una o dos túnicas tipo camisa y túnicas como las cristianas pero más cortitas también podían llevar tejidos más ricos tipo seda brocado y ese tipo de cosas porque los árabes tenían una ruta comercial tenían mucho más dinero y mucho más acceso tanto de más colores de tintes de hilos especiales y luego la túnica se podía ceñir con un fajín pero no se ceñía mucho siempre estaba un poquito como suelto ancha y suelto toda la ropa de los árabes bastante ancha en general que para la berriguita se lo que se le ha hecho un poco por decencia y un poco también por meter cositas debajo como decía se puede llevar una o dos mangas a la vista normalmente son bastante anchos y luego los velos también se solían llevar dobles el primero dentro para ajustar a la cara para que no se vea el cuello para que no se vea el pelo y para que se quede justo y no entre el ejercicio del camino y el segundo normalmente era más largo que el que llevo yo ya se puede colocar enrollado de diferentes maneras al cuello o tapando la cara o como se quiera aquí al entrar en casa el de arriba se le solía quitar el de abajo también a veces dependiendo de si tiene visitación y lo mismo que los hombres pueden llevar un bolsito o bien un cinturón debajo con lo que haga falta las botas y los zapatos de los árabes aquí no son de este tipo que estamos acostumbrados a ver la puntita para arriba y los bordados para salir a la calle llevaban botas chandaleas cosas muy normalitas de cuero por lo general y blanco luego ya en casa sí se suele usar zapatillas bordadas pero para salir a la calle babuchas, botas y este tipo de cosas sobre todo en este territorio que no da tampoco para zapatillas bordadas bueno, los cristianos tenemos mucho menos dinero que ellos pero somos más chulos nosotros se ve a la fuerza aunque ha sido vacía pero que se vea a continuación vamos a hacer una un puntelar que digamos lo que se llama de tablilla ¿vale? con este lo que conseguimos de tablilla de peines pero no es que teniendo los puntos que son los delizantes en el momento que pensamos lo que son las lo que son las cuerdas pues lo que es la lanzadera vamos pasando ¿vale? y la acabamos así y nos utilizábamos para hacer digamos vestidos hacer digamos algo más pequeño pequeñito ¿vale? y nada aquí tenemos unos sensores con los cuales podríamos tensar donde eran las cuerdas para poder ir tejiendo y después recogiendo donde ibas a piezo ¿vale? este es un modelo y aquí tenemos este otro modelo a ver si me entiendes es lo mismo quitando lo que es el peines se puede hacer como un telas de tablillas esto se utilizaba en aquella época ya data de la época de Egipto los egipcios ya utilizaban estos los egipcios y con esto lo que se utilizaba poniendo más tablillas o menos es hacer una jerecita más estrecha para la gente pudiente los vestidos se ponían una jerecita lateral a la frente a las mujeres en lo que es el lateral más ancha pues de aquella época pues el cuero no se llevaba valía mucho más dinero y pues en un tamaño de 3 centímetros las mujeres hacían cinturones para ellas pues como habéis visto abajo que ya está aplicando nuestro compañero que iba de moro lo que es el quinto que lleva para lo que es el bolso también se utilizaba y es otra forma de lo que es tejer en aquella época si queréis hacerle alguna pregunta a la chica que está títolo es laborioso pero piedra muy bonito cuando acabo tienebb 특gros perdón nervioso no y no entonces no si no 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 a no 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 ni Gracias.